Asambleísta Isabel Enríquez tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Les había compartido unas diapositivas, estimados amigos de la Secretaría, si nos pueden ayudar. Pero antes de nada, yo quiero solidarizarme con una estudiante del colegio, del Consejo Provincial de Pichincha, que ustedes saben lo que había pasado ahí, un acto de violación. Ya pedí a la ministra de Educación la información correspondiente, si se han respetado los protocolos y otros aspectos más, porque estas cosas deben aclararse, porque las escuelas y colegios deben ser seguros para nuestros hijos y para nuestros niños. Si bien estamos un poco tristes por la eliminación de nuestra querida selección, pero bueno, tenemos que volver a tomar impulso y a seguir trabajando con fuerza, con unidad para sacar el país adelante en todas las áreas que nos corresponden. Así que un abrazo a todos los muchachos de la selección por habernos demostrado que con esa calidad de fútbol, con esa renovación, sí se puede soñar en grande. La proforma presupuestaria del 2023, revitido a la Asamblea Nacional, la hemos revisado y hay un cúmulo de elementos que nos llama la atención. Si podemos ver en esta primera lámina, el Producto Interno Bruto, según la información reportada por el Ministerio de Finanzas, crece en 6.359 millones de dólares. Ustedes saben que de 116 millones a 122.369 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto general del Estado es menor. En el 2022 fue de 33.899 y en el 2023 asciende a 31.503 millones, es decir, 2.396 millones menos. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí lo tiene, 2.396 millones de dólares menos. ¿Por qué hay menos recursos si hay mayores ingresos? Es la pregunta. ¿Por qué hay menos inversión económica si el barril de petróleo eleva cada vez su precio? Aunque varía entre 70, 80, 90, hasta 100, pero hay más producción petrolera y además su precio también es alto. La siguiente, por favor. La proforma pues se asemeja a una institución financiera, así se asemeja esa proforma presupuestaria, en la que se arma la propuesta presupuestaria para que la banca, los privados y el Fondo Monetario Internacional, ganen y las áreas sociales y el pueblo pierdan. Un dato importante, el petróleo ahora mismo bordea más o menos entre 90 y 100 dólares por barril, pero el presupuesto en 2022 el gobierno lo ubicó en 59 dólares. La producción nacional alcanzaría los 471 millones de barriles. El Ecuador recibe 41 dólares más por cada uno. Deducido los costos de producción, habrá un excedente promedio de 8 mil millones de dólares. Asimismo, el Estado recaudará un promedio de 3 mil millones de dólares más de los proyectados por conceptos de impuestos. Es decir, este 2022 el Estado tendrá 11 mil millones de dólares más de lo previsto. Todos nos preguntamos dónde está el dinero, presidente Lazo. Siguiente diapositiva. Porque en su propuesta del 2023 contempla un déficit de 2 mil 630 millones de dólares. ¿Por qué contrata 3 mil 844 millones en deuda interna y 3 mil 732 millones en externa? ¿Qué suman 7 mil 547 millones de dólares de deuda? Si en el 2022 tienen enormes excedentes no presupuestarios. ¿Qué significa la contratación de una deuda para el pueblo ecuatoriano? Que en el 2023, solo por concepto de la deuda, el presidente Lazo le entrega a cada uno de los 17 millones de ecuatorianos una deuda de 444 dólares. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. ¿Se cumplen los presupuestos sociales? Les pregunto, estimados asambleístas pueblo ecuatoriano. No. ¿Se promueven obras que resuelvan los problemas de nuestro pueblo? No, colegas asambleístas. En educación se afirma con soltura que se entregan 611 millones de dólares más, equivalentes al 0.5 por ciento del PIB, como lo establece la Constitución. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Lo que el gobierno nos dice es que apenas cumple con la equiparación salarial aprobada mediante la ley por esta Asamblea Nacional. Siguiente. Recordemos, compañeros, maestros, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, que el Ministerio de Finanzas en el mes de junio reconoció que el rubro, el rubro, que debía presupuestarse para los 162 mil maestros, era de 450 millones de dólares. Sin embargo, solo han cancelado la equiparación a 132 mil maestros. Por eso, presupuestan 350 millones. ¿Por qué? Porque ilegalmente excluyeron a 30 mil docentes. Por ende, el aumento no es para mejorar escuelas, para garantizar planes de reinserción escolar, para la mejora de la calidad educativa. El aumento no, de los 611 millones de dólares, el incremento real es de 261 millones. Los 350 de equiparación salarial son el cumplimiento de sus obligaciones. Con ese presupuesto, los problemas persistirán. Los 220 mil niños que están fuera de las escuelas no accederán a educación. Tampoco se solucionará la grave situación que viven los jóvenes por falta de cupos en las universidades públicas, ya que seis universidades registran un presupuesto menor en el 2023 y son precisamente estas instituciones de educación superior las que reciben un poco más del 63% de todos los estudiantes universitarios del país. Siguiente, por favor. En vivienda, en el 2022 el gobierno presupuestó 70.4 millones de dólares. Ahora presupuesta 60.4 millones de dólares. El plan Casa para Todos prácticamente no se cumplirá, estimados colegas asambleístas. Para la Policía Nacional el presupuesto del 2022 fue de 1.380 millones y en el 2023 1.391 millones. Frente a toda la violencia que está viviendo el país, si ustedes recuerdan, recientemente, ahora no más, lo que pasó en el hospital de Chone, ¿ustedes creen que el aumento de 11 millones va a seguir solucionando los problemas de inseguridad que estamos teniendo en el país? ¿Dónde está, señor presidente, la contratación de los 10 mil policías que ofreció? ¿Dónde están los 1.300 millones de dólares para comprar armamento, patrulleros, chalecos, para garantizar que la policía pueda combatir el crimen como ofreció en marzo de este año? Siguiente. En obras públicas ni se diga. En cuenta de egresos por inversión en el 2022 se entregaron 15 mil 524 millones de dólares, mientras que en el 2023 se entregarán 1.461, es decir, 62.9 millones de dólares menos. No hay vías, no hay puentes, no hay nuevos cupos para la universidad, no hay medicinas, no tenemos el cuarto eje vial que tanto nos ofrecieron. Ustedes saben que eso que queda en el sur, en mi provincia de Zamora, Chinchipa, allá en Zumba, junto al hermano país del Perú, las universidades, ni se digan, no terminaron de contratar las siguientes consultorías para poder armar los proyectos para las universidades amazónicas. Ojalá, o no sé, si pagarán las becas amazónicas también, que supuestamente ya estaban por pagar en estos días. ¿De qué estamos hablando? Hay dos razones fundamentales frente a estos actos de negligencia y falta de transparencia que la Asamblea debe observar. Uno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que se establecieron que las reservas internacionales alcancen 8 mil 427 millones, equivalente al 39% de la calidad de las reservas internacionales. ¿Saben cuánto tenemos ahora? 9 mil 411 millones de dólares, es decir, 984 millones de dólares por encima de lo acordado y del estándar internacional. Siguiente diapositiva. La nueva deuda pública que se comprará por 7 mil 547 millones de dólares y la ya adquirida por la que se cancelarán 4 mil 900 millones de dólares. Siguiente diapositiva. Por favor, ya termino, señor presidente. Con esta forma presupuestaria, el gobierno agudizará los problemas de salud, como la construcción del hospital Julius Domner, un hospital que merece la capital de mi querida provincia de Zamora, Chinchipe. Más de 50 años que tienen en uso, eso necesita construir una nueva infraestructura para poder dar atención como se merecen a los zamorranos chinchipenses. ¿Y qué es lo que dicen? Repotenciación, repotenciación y nada que llega. Es importante, y por eso alzo mi voz desde esta curul, que Zamora, Chinchipe, siendo una provincia con dos proyectos estratégicos mineros, la sigan tratando de esa forma. Y de otros centros de salud, obviamente, que necesitan el resto del país. Con la proforma presupuestaria no se garantiza el estudio de más de 220 mil niños que están fuera de las escuelas, perjudicando especialmente a los que viven en los sectores rurales y fronterizos, como los de muchos sectores, como el Alto Nagariza, como los sectores de Ortega Alto, allá en mi provincia de Zamora, Chinchipe, y en todas las comunidades alejadas que están dentro de mi querida patria. Con su propuesta, estimado presidente Lazo, no se resolverán los problemas de seguridad que vive Manaví, que vive Esmeraldas, que vive Guayas, que vive muchísimas provincias de mi querido país. No habrá política pública frente al embarazo, adolescentes y los altos índices de violencia contra las mujeres. No habrá un pago al IES. Lamentablemente, no se ejecutarán las obras que el país necesita de manera urgente. Usted pretende condenarnos al atraso, pero esta asamblea y esta curul le pide cuentas, le exige recursos, le demanda que resuelva las necesidades del pueblo ecuatoriano, quien lo puso en carandelet. Señor presidente, primero es la gente, primero es el pueblo ecuatoriano, después podemos pensar en pagar la deuda externa. Muchas gracias. Buenas tardes.